Hoy quiero hablarte un poco del discernimiento. Bueno, no te voy a hablar grandes cosas, porque tampoco yo sé. Pero quiero hablarte de cómo el discernimiento nos ayuda, porque estamos buscando siempre la voluntad de Dios. Y te voy a contar una cosa que me sucedió, que es muy sencillo, porque nosotras vivimos cosas sencillas, pero que tiene una profundidad que ya verás. Pues mira, resulta que el día que me toca cambiar sábanas, pues fui a buscar las sábanas. Y siempre cuando lo cambio, intento preguntarle al Señor qué es lo que Él quiere para mí esa semana, también en eso. Porque tengo que estar acostumbrada a preguntarle siempre su voluntad, pues se lo pregunto en las cosas pequeñas que vivo. Entonces, nada, había los juegos de sábana. Yo más o menos ya sé lo que al Señor le gusta, pero ese día lo que a Él le gustaba no estaba. Entonces dije, bueno, no está lo que te gusta. Ahora, a mí me gusta esta. Luego, había otra que era un poco parecida. Y nada, pues cogí la que yo creo que le podría gustar al Señor. Y luego había otra tercera que me daba igual. Entonces, bueno, las puse en orden y dije, bueno, primero la que me da igual, luego la que me gusta, y luego la que creo que le puede gustar al Señor. Y entonces la enumeré del 1 al 3, y le dije a una hermana, dime del 1 al 3 qué número me dices, ¿no? Y entonces, pero antes de decirle, pensé, uy, 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 la que me gusta está en el 2, y el 2 es un número muy poco probable, porque siempre te dicen o 1 o 3, pero no te dicen 2. Y pensé, así, dije, lo voy a cambiar. Pero después dije, no, 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 no lo voy a cambiar, y lo voy a dejar allí, y ya está. Y entonces, nada, pregunté a la hermana qué número me decía, y justo me dijo el que yo quería, el que era el 2. Entonces, ¿qué te quiero decir con el yo, no? Que pude hacer trampa, ¿no? Un poco trampa, aunque el Señor no podemos engañarlo. Pero cuando tú buscas sinceramente, y tu pureza de intención es hacer lo que Él quiere, entonces Él te regala lo que tú quieres. Pero lo que Él quiere es que seamos disponibles y que seamos flexibles a hacer su voluntad y no estar dependiendo de nuestros gustos, sino siempre de lo que Él quiera, porque siempre será lo mejor. ¡Gracias!